Buena música y buena vibra, la combinación perfecta, el colado DJ. Tu vida vacía, amor que no llega de una despedida, amor como el agua, corriendo sin vida, así es tu otro amor, que van a despedir. Cuando beso tu boca yo siento que me puedes hacer volar, si te amarro a mi cuerpo no importa que ya no puedas respirar, en tus ojos puedo ver la ternura que hace que me enamore más. Mi amor, mi amor, mi culado DJ. Buscando para que vuelvas camino y hacemos el amor, yeah, yeah, wow, wow. Buscando para que vuelvas camino y hacemos el amor, yeah, yeah, wow, wow. Comenzó con el amor y colado DJ Javier Matara y colado DJ Oye, amor, yo coloquillo al corazón Oye, morena, no seas tan loca, dame prontico todo su amor Oye, morena, no seas tan loca, dame prontico todo su amor Javier Matara y colado DJ Aquí dentro de mí Y si algún día vuelves tú arrepentida de tu error Aquí estaré esperándote Si la granja no llores por un cobarde Que sin tierra daño el corazón de una princesa No merece justificarte Si el zapato derecho se pudiera poner en la pata izquierda Si el zapato izquierdo se pudiera poner en la pata izquierda Si el zapato derecho se pudiera poner en la pata izquierda Si el zapato izquierdo se pudiera poner en la pata izquierda Solo cuerpo, sin alma, sin rumbo, caminando entre la gente. Quédate hoy que me descubra mi segunda vida, que se me escape el nombre de ella en cualquier momento. Que se dé cuenta que mi ropa huele a piel a aquel, que da vergüenza imaginar que sepa que se quiera. El Rantelco de Dios, no me quieren, hay las mujeres, que malas son. El Rantelco de Dios, no me quieren, hay las mujeres, que malas son. Te quiero más que a mi todo, más que a mi todo. Si piensas que por ti voy a morir, para mi corazón ya no vives en mí. El colado DJ en cabina.